Yo voy a tener la oportunidad de comenzar con ustedes en relación a muchos elementos asociados a el proceso de atracción y selección de talento, en particular enfocándonos a qué es lo que se suscita dentro del entorno de la entrevista laboral. Como tal, el título de nuestra ponencia el día de hoy es el diferenciador que necesitas para tu entrevista profesional. Aprende a destacar y transmitir tu potencial. Como es completamente natural, seguramente ustedes lo identifican perfectamente. Es muy probable que ustedes puedan llegar a presentar preguntas a lo largo de nuestra ponencia, en cuyo caso les voy a pedir, por favor, que las tengan presentes. Incluso si es posible que ustedes puedan anotarlas, les voy a pedir, por favor, que lo hagan para que una vez lleguemos a nuestra sesión de preguntas y respuestas, podamos abordarlas de la manera más positiva posible. Ya dieron una pequeña semblanza de lo que yo he realizado hasta el día de hoy. Vale, te agradezco muchísimo. Les puedo comentar que tengo un poquito más de seis años. Ya estoy llegando a los siete, orientándome específicamente a la valoración y diagnóstico de talento dentro del entorno profesional. Esto desde diferentes expectativas, como especialista en psicometría, realizando un assessment center, tema que voy a citar brevemente a lo largo del día de hoy, para que sepan en qué consiste, al momento en el cual tengan la oportunidad de participar en uno, evidentemente puedan tener la mejor posibilidad de tener un resultado satisfactorio. Y pues bueno, he fungido también como consultor en procesos de atracción y selección de talento también desde hace un par de años, en cuyo caso, como pueden darse cuenta, desde la práctica he tenido la oportunidad de sostener una cantidad importante de entrevistas hasta el día de hoy que me permiten identificar perfectamente cuáles son esas virtudes que yo estoy intentando identificar, localizar en la persona que estoy evaluando en este momento. Y de esta manera tengo la oportunidad de transmitirles de una manera bastante, bastante dinámica, clara y transparente cuáles son esas conductas que ustedes pueden y deben presentar para que eventualmente tengan la oportunidad de demostrar conductas muy favorables dentro de este ejercicio con tanta relevancia profesional. El objetivo que estamos persiguiendo el día de hoy es identificar el propósito que persigue un entrevistador dentro del proceso de atracción y selección de talento, anticipar los errores más comunes que podemos presentar como entrevistados y obtener estrategias que nos permitan transmitir con mucho mayor claridad nuestras virtudes profesionales. Chicos, básicamente lo que estamos persiguiendo el día de hoy es delimitar las reglas del juego, qué es lo que sucede dentro de esa entrevista y poder entender perfectamente cuál es el propósito de algunas conductas que puede presentar el entrevistador, por qué se pueden presentar algunas preguntas que parecieran completamente fuera de lugar, o en algunos casos incluso alcanzar a identificar cuándo un entrevistador no necesariamente está realizando bien su trabajo y qué es lo que yo tengo que hacer en consecuencia. Contrario a lo que ustedes puedan llegar a imaginar, el entrevistador no es su adversario, ambos están persiguiendo exactamente el mismo objetivo, tanto entrevistado como entrevistador. El entrevistado quiere saber cuál es tu talento y qué le puedes aportar a una organización y tu objetivo justamente es poder transmitir esta información de manera satisfactoria. Así bien, tenemos que encontrar estrategias que a nosotros como entrevistados desde este lado del escritorio nos permitan transmitir de una manera épica ese talento que adquirió hasta el día de hoy y poder delimitar claramente qué es lo que yo le puedo aportar a tu organización. Si nosotros identificamos cuál es esta dinámica que se suscita en este espacio, evidentemente nuestras probabilidades de tener un buen desempeño en esta entrevista van a ser significativamente mayores. Nuestro temario el día de hoy, la importancia de la entrevista, la competencia por un puesto de trabajo, preparación para una entrevista laboral que tengo que hacer previamente a este ejercicio en sí mismo, qué está buscando un entrevistador, factores de éxito que pueden determinar que una persona sea seleccionada en un proceso de valoración, qué no debes hacer, una serie de prácticas que claramente están contraindicadas dentro del entorno profesional, qué pasa dentro de la entrevista, es decir, ya estando en este ejercicio, qué es exactamente lo que va a suceder y cuál es la importancia de esos diferentes tiempos que se tienen que tomar en cuenta, el inicio, el arranque, el momento en el cual se está llevando a cabo una serie de preguntas, qué pasa cuando estoy cerrando el ejercicio, etcétera. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Como pueden darse cuenta es un temario un poco ambicioso, en cuyo caso le voy a dar la mayor celeridad a nuestros temas, pero siempre explicándolos de la manera más detallada posible. La primera pregunta que vamos a abordar el día de hoy es ¿por qué es necesario realizar una buena entrevista? Seguramente identifican que en un proceso de evaluación integral se pueden involucrar distintas estrategias para identificar si nosotros somos el candidato idóneo para ocupar una posición en específico. Evaluaciones psicométricas, evaluaciones técnicas, es decir, realizar un examen para identificar si yo tengo el dominio de un conocimiento muy específico, estudios socioeconómicos para anticipar la presencia de algún posible riesgo al momento de ingresar a la organización, estudios crediticios para identificar si existe alguna deuda significativa que nos pueda llegar a colocar en una posición sensible y riesgosa en la cual, al momento en el cual yo ocupo una posición en la cual se tiene acceso a muchos bienes económicos, pudiera llegar a ser susceptible a cometer un fraude, estudios de antecedentes no penales, es importante que sepan que no únicamente puedo pedir una carta de antecedentes no penales locales o federales en instancias gubernamentales. En este momento ya existen limitantes importantes para solicitar este documento. Existen también plataformas especializadas que nosotros, como especialistas en atracción y selección de talento, podemos contratar para localizar cuando una persona tiene algún antecedente penal o algún problema jurídico significativo. Y por último, entrevista laboral. Todos estos elementos entran en juego dentro de una evaluación de atracción y selección de talento. Ahora, un candidato puede ser rechazado por un resultado negativo en cualquiera de estas estrategias. Sin embargo, es a través de esta última que se decide a qué candidato se va a contratar. Usualmente, chicos, la entrevista es aquella que determina qué candidato va a ser seleccionado para ocupar un puesto, en cuyo caso cobra cierto protagonismo dentro de este proceso y mucha importancia el hecho de que podamos sostener una buena entrevista profesional. Ahora bien, la competencia por un puesto de trabajo. Esto es algo que debemos tomar en cuenta. Ciertamente puede ser un tanto crudo. Puede llegar a ser difícil, pero es importante que lo tengan en mente. Al publicar una vacante en plataformas especializadas, como lo puede ser LinkedIn, OCC, Boomerang, Indeed, Talenteca, etcétera, solicitando un puesto con un bajo nivel de especialidad, es decir, no necesariamente debo tener una cierta licenciatura, algún tipo de diplomado o una habilidad técnica difícil de conseguir, como lo puede ser un puesto de recepcionista, almacenista, mensajero, chofer, etcétera, posiciones completamente necesarias e importantes en cualquier organización, el ejecutivo de atracción y selección de talento puede haber obtenido más de 100 candidatos en menos de 24 horas. Es decir, estoy compitiendo en contra de una población ciertamente muy grande. En ese sentido, se convierte en algo muy, muy complicado el tener la oportunidad de destacarme entre una población tan amplia. ¿Cuál es, pues, esa estrategia que yo tengo que utilizar para poder tener mayor probabilidad de ser seleccionado en un proceso como este? Los procesos de atracción y selección de talentos son, voluntaria o involuntariamente, una competición en la cual solo uno de los candidatos o unos pocos de ellos conseguirán el puesto solicitado. Chicos, no tiene nada de malo que estemos en un ecosistema competitivo. Es parte de nuestra naturaleza como mamíferos, ¿ok? En ese sentido, nosotros tenemos que competir para acceder a una buena escuela. Competimos dentro de los deportes. De hecho, nos gusta hacerlo, particularmente si tenemos testosterona en la sangre, como cuando somos varones. Competimos para poder conseguir una buena pareja, la mujer con la cual queremos tener una relación. En ese sentido, es completamente natural que un factor tan importante dentro de nuestra vida cotidiana, como lo es nuestro desarrollo profesional, también va a exigir que podamos competir. No tiene nada de malo esto, siempre y cuando la competencia sea leal, sea transparente y, en efecto, que las normas del juego, las reglas que debemos seguir, puedan ser equitativas para todos aquellos que estamos involucrados dentro de este proceso, ¿ok? Deben estar mentalizados para que, en efecto, voy a tener que enfrentarme lealmente a un grupo de personas para poder destacar y transmitir mi talento. Ahora bien, la pregunta que les planteaba hace un momento, ¿cómo puedo distinguirme de entre 100 personas o más en un proceso de evaluación? No todos los candidatos son susceptibles a una entrevista de trabajo. Desafogación de 100 personas es un hecho que habrá algunos que no cuenten con los requisitos para poder proceder a este siguiente paso. Solo una pequeña proporción de todos ellos cuenta con los requisitos solicitados en el puesto. En cuyo caso, una vez será un primer filtro, yo tengo que entrar en juego para poder identificar si curricularmente, verdaderamente cuento con aquello que necesita la organización, eso que está solicitando, y si es así, entonces ya tengo mayor probabilidad de acceder a la organización que estoy intentando, a la cual estoy intentando ingresar, ¿ok? Es importante que identifiquen, que muchas veces, y digo, parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, es intentar tener un poco de suerte en algunos procesos y podemos llegar a postularnos a algunos puestos para los cuales claramente no estamos facultados, ¿ok? No tenemos ni la formación académica, ni la experiencia profesional, ni los conocimientos técnicos para acceder a ese puesto, pero tenía un buen sueldo y de cualquier manera me postulé, probablemente tenga suerte. Lo más viable en este caso es que nosotros no tengamos la oportunidad de acceder a una entrevista dentro de este proceso de evaluación. Si un entrevistador o un especialista de atracción y selección de talento se da cuenta de que en efecto no cuentas con las facultades para ocupar la posición, estaría cometiendo un error si te permite acceder a una entrevista, porque lo más probable es que te esté haciendo perder el tiempo, ¿ok? Si me llaman a una entrevista de trabajo, es lo que debo hacer. Primeramente, lo básico, lo que ustedes ya realizan actualmente y que seguramente alcanzan a comprender perfectamente. Una buena vestimenta que transmita profesionalismo, buen aliño, un buen cuidado de nuestra persona, tener a la mano documentación importante, como lo puede ser una célula profesional, cartas, recomendación, constancias laborales, tener un currículum vitae actualizado, perfectamente redactado, con una buena distribución y presentación, una solicitud de empleo en caso de que me la hayan solicitado y tener rutas de acceso para poder llegar puntualmente al lugar. Esto es algo que ustedes ya hacen actualmente, insisto, en cuyo caso, ¿qué es lo que tengo que hacer para diferenciarme? El primer tip que yo les voy a transmitir en este momento es el siguiente. Estudia la información de tu currículum vitae y repasa aquellos datos que sean cruciales, ¿ok? Tal y como lo pueden ser fechas de ingreso y salida en mis experiencias laborales previas, puestos que desempeñé, las obligaciones que me fueron asignadas, el nombre de mi líder y mi equipo de trabajo. No cometas errores en la información transmitida en este documento. Estoy hablando particularmente del currículum vitae, ¿ok? Deja una muy mala impresión, chicos, que de repente comencemos a preguntar sobre las experiencias laborales que ya tuviste anteriormente y no exista congruencia entre lo que dice tu currículum y lo que tú me estás diciendo. En cuyo caso, mi primera recomendación es tengan un excelente dominio de toda esa información. No tiene mucho tiempo que tuve la oportunidad de entrevistar a un gerente que estaba intentando ocupar una posición estratégica dentro de nuestra organización y al momento de entrevistarlo, él no recordó cuál era el nombre de su equipo de trabajo, aun cuando había dejado de trabajar con ellos hacía apenas tres o cuatro meses. Evidentemente, esto puede deberse, una, a que la persona se encontraba nerviosa, o dos, a que verdaderamente no tenía una compenetración significativa con ese equipo. Y eso, ciertamente, no fue favorable para él. Serás altamente susceptible a experimentar ansiedad y es posible que olvides información importante. Lleva una copia de tu CV para ti mismo y utilízala como guía cuando sea necesario. Habitualmente llevamos un currículum vitae únicamente para nuestro entrevistador. Tengan uno a la mano para que si de repente hay una información que se les borra, puedan auxiliarse del documento, lo puedan retomar, esa información en particular, y la transmiten acertadamente. Algunas personas pueden experimentar niveles tan altos de estrés que no prestan atención a la pregunta que se les está transmitiendo. ¿Ok? Es completamente natural, entendiendo la importancia que tiene este proceso, que tenga un impacto significativo en nuestra calidad de vida. Cuando estamos en ese momento crucial, podemos ponernos nerviosos. ¿Vale? Ahora, podemos transmitir nuestra ansiedad y nerviosismo a través de nuestro lenguaje no verbal. Identifiquen estos rasgos. Seguramente los van a ubicar con mucha facilidad. Mover copiosamente nuestra pierna, tartamudear, estar rígidos, no movernos con soltura, el aumento en el ritmo del discurso es completamente natural, que cuando una persona está experimentando ansiedad, suele hablar más rápido. ¿Ok? Y muchas veces no necesariamente está del todo consciente en lo que dice. No articula sus ideas de la misma forma. Puedes utilizar estrategias conscientes para canalizar esta ansiedad. El primer punto, y uno muy importante, es procurar controlar el ritmo de nuestra respiración. Incluso aquellas personas que han llegado a tener en algún momento un ataque de ansiedad, sabe que el flujo de nuestra respiración tiene una importancia particularmente significativa. ¿Ok? Debemos estar conscientes de cuál es ese ritmo en el cual estamos respirando. Y con eso vamos a tener la oportunidad de disminuir significativamente esa sensación de ansiedad que estamos experimentando. También puedes utilizar tus manos para acompañar tu discurso, reduciendo tu necesidad de mover tu cuerpo. ¿Ok? La cinética como tal te va a ayudar para poder disminuir también esta necesidad. Y lo pueden hacer a través de un movimiento corporal consciente. Y usualmente lo que tendríamos que hacer ahí es utilizar nuestras manos. En el estudio del lenguaje no verbal, a esto se le llama ejemplificadores. ¿Vale? El poder mantener como tal una congruencia entre lo que expresamos verbalmente y corporalmente. Lo pueden utilizar, insisto, conscientemente. Siguiente punto. Algo que es particularmente importante. Prepárate para un proceso diferente. No todas las organizaciones se entrevistan de la misma manera, ni todos los entrevistadores tienen la misma preparación. Es un hecho que tendrás que enfrentar procesos de evaluación guiados por profesionales con años de experiencia en la materia y un profundo respeto por sus candidatos. Y también enfrentarás procesos con gente poco preparada y sin compromiso con los candidatos. Eso es un hecho. Todas las preguntas dentro de este proceso van a tener un porqué, un porqué. Desde establecer un entorno de confianza hasta explorar tu potencial. ¿Vale? Chicos, ustedes identifican perfectamente que en este mundo existen buenos médicos y malos médicos. Buenos arquitectos y malos arquitectos. Buenos plomeros y malos plomeros. Pasa exactamente lo mismo con el ejecutivo de atracción y selección de talento. Existen personas que tienen una muy buena formación y un enorme compromiso con lo que están haciendo. Y también van a encontrarse con malos entrevistadores, con personas que no tienen interés, que no están verdaderamente enfocados a poder realizar satisfactoriamente este ejercicio. Esto se convierte en una variable que ustedes no pueden dominar. Sin embargo, y tal y como voy a mencionar posteriormente, no recae en ustedes el hecho de poder fallar dentro de este proceso. El entrevistador puede estar poco preparado, pero ustedes no. Ustedes siempre deben mostrar lo mejor de sí mismos. Claro que, en efecto, tienen el interés de poder acceder a esa posición. Ahora, un punto que también deben tomar en cuenta en esta diferencia dentro de las entrevistas a las cuales van a poder acceder. Debemos reconocer que es completamente distinta a la entrevista de un ejecutivo con 15 años de experiencia, en el cual tienes que explorar logros concisos, poder saber qué es lo que conseguiste al ocupar una posición estratégica, saber cuál fue, de alguna manera, esta dinámica de trabajo que implementaste con tu equipo, los motivos por los cuales saliste de tus experiencias laborales previas, etcétera. A una entrevista en la cual nosotros estamos ingresando apenas al entorno profesional, en el cual básicamente lo que yo tengo que hacer es saber qué sabes hacer y cómo podrías llegar a aportar a la organización. Evidentemente, ese contraste va a implicar que la entrevista lleve una dinámica completamente distinta. Las entrevistas laborales pueden ser contrastantemente diferentes dependiendo de cuál es el giro al cual pertenece la organización, a la cual estoy intentando acceder, la preparación que tiene el entrevistador, cuál es su educación, si es psicólogo, si es administrador de empresas. Muchas gracias. Existen contadores que a menudo se están involucrando en procesos de gestión de talento y también pueden enfrentarse a alguno de ellos. Quizás su análisis sea más pragmático que un psicólogo, etcétera. ¿Vale? Incluso la jerarquía a la cual estoy intentando acceder va a implicar que la entrevista va a ser diferente. No se mentalicen a que todas las entrevistas van a ser homogéneas. Van a tener que enfrentarse a preguntas y a posturas completamente diferentes dependiendo de cuál sea, en efecto, la naturaleza de esa organización a la cual estoy intentando acceder. Ahora, ¿qué está buscando el entrevistador? Este es un punto increíblemente importante. En nuestro imaginario, lo que nosotros creemos es que el entrevistador está intentando conseguir, es que lo cautivemos, es que le mostremos que somos personas agradables, increíblemente motivadas y propositivas. Y no necesariamente es así. Lo que está buscando el entrevistador son factores de éxito. Grábense esa palabra, esa frase mejor dicho, factores de éxito. Son términos asociados al puesto por el cual estoy compitiendo, intentando garantizar que en caso de que sea contratado, yo pueda desempeñar la tarea que me ha sido asignada satisfactoriamente, de manera asertiva y responsable. Si nos postulamos a una vacante para la cual no estamos cualificados, es la labor del especialista diagnosticar oportunamente nuestra falta de preparación para ocupar el puesto. Ese es su trabajo. Si conseguimos convencer a este especialista de que podemos realizar un trabajo que de hecho no podemos realizar, entonces él ha fallado en su propósito laboral, afectando a su organización, al candidato que fue oportunamente seleccionado y a nosotros mismos, ¿ok? Como especialistas en atracción y selección de talento. En ese sentido, si ustedes ingresan a una organización a ocupar un puesto para el cual no están cualificados, lo que va a terminar sucediendo es que después de un periodo de tres meses de prueba van a terminar dándoles las gracias. Eso no les ayuda. Curricularmente es algo que no se ve nada bien y es algo que de hecho vamos a mencionar un poco más adelante. En cuyo caso, insisto, un buen entrevistador debe detectar estos factores de éxito que mencionaba anteriormente. ¿En qué consisten estos elementos? Habilidades técnicas, que es básicamente identificar qué es lo que ustedes al día de hoy saben hacer de manera muy, muy puntual. ¿Cuáles son esos conocimientos que pueden poner en práctica en un escenario real? Posteriormente, competencias laborales, entendiendo por este término a una serie de conductas que nosotros podemos replicar conscientemente para poder favorecer nuestros intereses. Cuando hablamos, por ejemplo, de organización, planificación, análisis, trabajo en equipo, capacidad de persuasión, todo esto son competencias laborales. No necesariamente es un conocimiento técnico, como pueden darse cuenta. Personalidad. La personalidad es el conjunto del temperamento y el carácter. Nuestras reacciones al momento de relacionarnos con nuestro entorno, ya sea de manera innata o de manera aprendida. ¿Ok? Estilo de trabajo. Es tan importante saber qué es lo que sabes hacer como identificar cómo lo haces. Confíen en mí. No únicamente basta con poder realizar una tarea, tener las facultades para replicarla en un entorno profesional. También es muy importante saber cómo puedes hacerlo. Actitudes, ya sea en el sentido de poder generar prejuicios o tener preferencias al momento de elaborar y también integridad. Chicos, si nosotros podemos desempeñar todas las tareas que están viendo en este momento y no tenemos una integridad satisfactoria al momento de ocupar un puesto, podemos poner en riesgo la operación y la integridad de una organización simplemente porque no podemos diferenciar satisfactoriamente aquello que es correcto y aquello que es incorrecto. Esto es básicamente lo que está intentando identificar en ti el entrevistador. Un entrevistador va a tomar en cuenta todos los elementos que están viendo por aquí. Se está diciendo bien su trabajo. Un mal entrevistador únicamente se va a enfocar a habilidades técnicas y experiencia profesional. Debemos tomar en cuenta todos estos elementos dado que todos tienen un cierto impacto en el pronóstico de éxito o fracaso que van a tener al momento de ocupar esa posición. Ahora, un buen candidato es aquel que cuenta con todas las facultades necesarias para desempeñar satisfactoriamente un puesto en específico. Un entrevistador experimentado no favorece al candidato más carismático. Reconoce y promueve la contratación del candidato más facultado para realizar un buen trabajo. Recomendación, no pasemos mucho tiempo intentando convencer a nuestro entrevistador de que somos personas agradables. Intentemos transmitir información que facilite su toma de decisiones, haciéndole saber qué sabemos hacer, cómo lo hacemos y que lo hacemos también simultáneamente de una manera propositiva y responsable. ¿Vale? Existen buenos candidatos que entran a buenas empresas y fracasan porque su estilo de trabajo es incompatible. Un buen entrevistador sabe que su evaluación no depende solo de las habilidades técnicas, algo a lo cual llamamos hard skills. Las actitudes, estilo de trabajo y competencias laborales también son cruciales, algo a lo que llamamos soft skills. ¿Ok? Las relaciones de trabajo son relaciones humanas y como en cualquier relación humana debe existir química, chicos. Si yo estoy intentando ingresar a una organización increíblemente versátil, increíblemente adaptativa, en la cual no existen muchos procesos, la gente es muy, muy abierta, tiene mucha disposición a improvisar, a tener de repente actividades muy, muy recreativas, innovadoras, etcétera. Y yo soy una persona rígida e inflexible, es muy probable que a pesar de que tal vez yo sea un buen colaborador y la empresa sea bastante buena, no va a existir como tal ese entendimiento necesario para que la dinámica de trabajo sea del todo positiva. En cuyo caso, también debemos tomar en cuenta la variable de nuestra personalidad, nuestras preferencias y el estilo de trabajo que tenemos. ¿Vale? Eso no tiene nada que ver con nuestras facultades técnicas. Todos ustedes han escuchado el término personas tóxicas, compañero tóxico, líder tóxico, etcétera. A mí no me encanta el término dado que básicamente está pasándose por el arco del triunfo 150 años de estudios en materia de psicopatología, tanto en psiquiatría como en psicología. En ese sentido, una persona como esta, alguien a quien denominamos tóxico en la psicología pop, se encuentra incapacitada para relacionarse emocional y psicológicamente de manera funcional. Y esto no tiene nada que ver ni con sus conocimientos ni con sus habilidades técnicas. En algún momento tuve la oportunidad de entrevistar a un chico que iba a ocupar una posición bastante, bastante operativa, es decir, tenía actividades muy, muy bien localizadas, técnicas repetitivas, etcétera. Y al momento en el cual yo comencé a explorar temas asociados a su personalidad y sus preferencias laborales, me dijo abiertamente, ¿eso qué tiene que ver? Y le expliqué justo lo que les acabo de decir hace un momento. El cómo es que nuestras preferencias pueden determinar el que tengamos éxito dentro de una organización. nuestra disposición para poder comunicarnos asertivamente, para trabajar en equipo, orientarnos a objetivos colectivos, etcétera. Después de haberlo entendido, ya no tuvo ninguna pregunta y de hecho tuvo la mejor disposición para poder responder a los cuestionamientos que yo le estaba externando. Ahora, ¿cuál es mi probabilidad de ser contratado al momento de involucrarme en un proceso de atracción y selección de talento? Esta es la realidad. Si todo el mundo sabe hacer lo que yo hago, voy a tener que competir con cientos de candidatos. Si yo sé hacer algo que pocos saben, entonces voy a competir contra decenas de candidatos. Ciertamente el número se reduce significativamente. Si soy bueno haciendo algo que pocos saben hacer, es un hecho que pasa a competir con pocos candidatos. Y evidentemente, las probabilidades de ser contratado van a ser significativamente mayores. Y eso es lo que exploramos en una entrevista. ¿Qué es lo que sabes hacer y qué tan bien puedes hacerlo? Contrario a lo que pueden imaginar, no es fácil encontrar talento en áreas con un alto grado de especialización. Y esto es algo que voy a desarrollar mucho más, un poco más adelante. Y si no tienes esta habilidad, en la diferencial del resto de los candidatos, debes encontrar un entorno que te permita obtener dicho conocimiento. ¿Ok? Esto a través de capacitaciones en tareas específicas asociadas al puesto que esperas ocupar. De hecho, una recomendación que les voy a dar un poco más adelante es identifiquen qué está buscando la organización para ocupar ese puesto y fórmense de la mejor manera posible para que tengan ya esa competencia perfectamente desarrollada. Realicen un servicio social o prácticas académicas que les transmitan un conocimiento. No vayan a un servicio social en el cual únicamente tengan que servir café. ¿Ok? Es importante que cuando tengamos esta primera experiencia laboral, digo, está muy vinculada con nuestro desarrollo académico, estoy de acuerdo, pero al final ese es el primer fogueo que vamos a tener con un entorno profesional. Cuando entren ahí, asegúrense de que sean una organización en la cual pueden obtener un conocimiento. Les voy a dar brevemente dos ejemplos que yo tuve la oportunidad de experimentar. Hace algún tiempo estuve involucrado en un proceso de atracción y selección de talento en el cual solicitamos a un especialista en una solución de seguridad informática llamada Imperva. Tuve la oportunidad de investigar un poco sobre esta solución y me di cuenta de que está orientada a la seguridad informática de grandes corporativos y que de hecho no es particularmente convencional dentro de nuestro entorno geográfico aquí en México. Al menos eso hace seis o cinco años. ¿Ok? Ya pasó un tiempo de esto. Cuando tuve la oportunidad de postular la vacante, me di cuenta de que ninguno de los candidatos que se postuló verdaderamente tenía las facultades necesarias para poder ocupar el puesto porque desconocían como tal esta solución de seguridad informática. En cuyo caso me di a la tarea de poder hacer un filtro. ¿Qué es esto? Buscar dentro de alguna de esas plataformas especializadas, LinkedIn y OCC, alguna persona que tuviera conocimientos de esta solución. Me di cuenta de que en todo México, al menos que hubieran transmitido ese conocimiento en una de estas plataformas, únicamente había cuatro personas que sabían hacerlo. Créanme, es extremadamente limitado. En cuyo caso intenté acercarme a todos ellos. Únicamente uno me respondió y tuve la oportunidad de entrevistarlo. Me di cuenta de que este chico había tenido la fortuna de acceder a una organización que lo certificó en el manejo de esta solución informática. Y al momento en el cual terminó esta formación, había adquirido un conocimiento que pocas personas podían replicar. Como consecuencia, dentro de este proceso de atracción y selección de talento, se le estaba ofertando un sueldo estratosférico, al menos para la experiencia que tenía en ese momento. Y básicamente, insisto, se debía a un conocimiento que había adquirido prácticamente de forma fortuita. Evidentemente había tenido una preparación. No es algo que cualquier persona pueda dominar, es complejo. En cuyo caso, por supuesto, fue un ejemplo que me quedó muy, muy grabado y que quisiera poder transmitirles. Dado que, en efecto, ese conocimiento diferencial que nosotros estamos buscando como entrevistadores va a terminar siendo muy contundente al momento de tomar una decisión. Un ejemplo mucho más terrenal es un proceso de atracción y selección de talento en el cual también estuve involucrado. El puesto se denominaba como especialista en administración de personal, en el cual la persona que iba a ser líder directa de esta posición me exigía que tuvieran un perfecto dominio de una fórmula llamada Buscar B. Buscar B es una fórmula de Excel, ¿ok? Y nos permite poder localizar información en una base de datos. Básicamente, eso es todo. No es particularmente complejo. Es algo que, de hecho, puedes formar en un tiempo relativamente bajo. Yo le recomendé a esta persona que tuviera la disposición de poder formar a los candidatos dentro de esta solución. Digo, finalmente, no es particularmente complejo, pero ella insistió en que era muy importante que sus candidatos tuvieran experiencia dominando esta fórmula, dado que les iba a permitir operar más rápidamente en la posición que estábamos reclutando. Al momento en el cual yo tenía 10 candidatos intentando ocupar este puesto, me di cuenta de que únicamente dos de ellos verdaderamente tenían experiencia manejando esta fórmula. Y, de hecho, les dábamos un examen técnico, el cual estábamos supervisando dinámicamente para poder identificar con qué versatilidad podían aplicar esta función en una base de datos que estaba previamente diseñado. Los candidatos que tenían la posibilidad de ejecutar satisfactoriamente esta tarea, al final eran los que iban a terminar siendo contratados, chicos. El resto de lo que pudiéramos explorar en la entrevista terminaba teniendo una importancia relativamente baja, en cuyo caso, insisto, el entrevistador tiene la obligación de identificar qué es lo que saben hacer, cuáles son esas facultades que tienen. Si han tenido la oportunidad al día de hoy de aplicar un aprendizaje en un entorno profesional real y este aprendizaje puede aportarle algo a una organización, al final eso siempre es lo más importante. Hay otros elementos, tal y como ya platicaba anteriormente, pero su formación, tanto académica como profesional, debe haberles dejado la oportunidad de replicar un conocimiento muy específico en problemas que toda organización experimenta cotidianamente. Una recomendación, no quisiera trabajar en cualquier cosa, planténselo abiertamente. Yo quiero ocupar un puesto como esto, quiero ser un profesor, yo quiero tener la oportunidad de ingresar como ingeniero civil a una empresa, yo quiero tener la oportunidad de acceder como un publicista, etcétera. Independientemente del llamado a una entrevista dentro de una organización en particular, es muy relevante que estudies la posición que esperas ocupar y puedas informarte sobre las cosas que hacen, cómo lo hacen, a través de qué procedimientos, paquetería informática, etcétera. Chicos, les voy a dar un ejemplo muy muy breve. Por favor, vayan al chat de nuestra sesión y pónganme si sí o si no a la siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes sabe que es la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Por favor, respondan en este momento. Para poder abrir su chat, únicamente deben ir a la sección del globo de diálogo, en la cual tenemos la oportunidad de transmitir como tal en qué consiste este conocimiento. ¿Vale? Por aquí me van a responder a la pregunta que les acabo de comentar. Denise me comenta que sí, por aquí tengo a Monra, me dice que no, Oscar me dice que no, Ana me dice yo, sí sé hacerlo. Es la de riesgos psicosociales, por ahí me comentan, es correcto. Hay varias personas que me dicen que sí y algunas otras personas me comentan que no. Perfecto. Adelante, chicos, por aquí tengo a varios y veo que hay varias personas que saben en qué consiste. Supongamos, chicos, que profundizamos en ese conocimiento. Por aquí, Nelson me dice yo soy de Costa Rica, yo no lo sé y evidentemente no, dado que es una normativa mexicana. Se refiere al riesgo psicosocial. Jaime, completamente de acuerdo. Eso es justamente lo que estoy intentando explorar. Supongamos que alguno de ustedes en este momento tiene la intención de ocupar una posición de desarrollo organizacional en el contexto empresarial mexicano, tal y como mencionábamos hace un momento. Dentro de este contexto es increíblemente importante que todos tengamos nociones de qué es la norma 035, dado que relativamente desde hace poco tiempo, estamos hablando de octubre del 2019, entró en juego una normativa que debe anticipar riesgos psicosociales dentro de mi riesgo de trabajo. Yo estoy en una entrevista para ocupar esta posición y les pregunto a ustedes. ¿Sabes qué es un riesgo psicosocial? ¿Sabes qué es un acontecimiento traumático severo? ¿Sabes qué son las guías de referencia? ¿En qué consiste una política de riesgos psicosociales? Ustedes me dicen sí, yo sé en qué consiste. Chicos, eso hace una enorme diferencia entre la posibilidad de ser contratado o no para esa posición en particular. ¿Qué estoy intentando enfatizar aquí? Si yo identifico qué es lo que me están requiriendo para ocupar un puesto en particular y tengo ese dominio técnico, entonces voy a tener la oportunidad de hacer una diferencia. ¿Vale? Estudien aquello que está experimentando esa posición a la cual yo quiero acceder. Y una vez ya tenga la oportunidad de saber en qué consisten sus necesidades actuales, voy a tener la oportunidad de formarme satisfactoriamente y eventualmente tener mayores posibilidades de ocupar un puesto. ¿Vale? Acaban de darse cuenta de cómo un pequeño conocimiento va a ser una gran diferencia. No existe únicamente una estrategia de valoración. En procesos de evaluación ejecutivo se puede realizar una metodología llamada Assessment Center. Chicos, siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes sabe qué es un Assessment Center? Por favor, pongan que sí o que no. Me comenta por aquí Denise, sí. Marisol me dice, yo sé que es un Assessment Center. Y aquí me dicen varias personas que no. Y no se preocupen, están en todo su derecho. Muchas personas al día de hoy no saben qué es un Assessment Center. Y es completamente válido. Vamos a ver a continuación que sí. Por aquí me estoy encontrando que un porcentaje bajo de nuestra población realmente sabe en qué consiste esta dinámica de evaluación. Y vamos a ver en qué consiste. Un Assessment Center existe una inversión de recursos y tiempo importantes. ¿Vale? Esta dinámica es básicamente una evaluación grupal en la cual se simulan condiciones propias de problemas operativos asociados a las habilidades que debe tener el colaborador. En función a tu comportamiento a lo largo de estas dinámicas situacionales, se puede determinar tu capacidad para realizar tareas específicas y hacer una diferenciación directa con otros candidatos. Tú estás en un grupo de trabajo con los candidatos que están compitiendo por una misma posición. Y créanme, de arranque, esto puede ser desconcertante. ¿Por qué estoy viendo a mis competidores aquí? Y posteriormente serán una serie de dinámicas en las cuales tú tienes que convivir y competir directamente con estas personas. También colaborar. Y con esto podemos identificar justamente cuáles son tanto las competencias, conocimientos como actitudes que depositas a lo largo de estos ejercicios. Esto nos permite a nosotros como evaluadores identificar claramente cuál es tu dominio de ciertas características asociadas al puesto que estamos buscando. Debido al costo general de este procedimiento, sólo suele aplicarse a posiciones jerárquicas elevadas. Chicos que sí saben en qué consiste seguramente identifican esta particularidad. Sin embargo, puedes enfrentarte a un proceso de evaluación de esta índole en cualquier momento. Y muy probablemente, al no estar enterado de su existencia, puedes sentirte desconcertado al inicio de la evaluación. Y esto puede jugar en tu contra. En cuyo caso, en este momento, ya sabes que es un assessment center. Si tú estás rodeado de gente y te piden que realices tareas muy específicas, enfócate en poder transmitir satisfactoriamente esos conocimientos, esas habilidades que ya tienes hoy en día. Chicos, vamos básicamente a la columna más importante, la columna principal de nuestro temario del día de hoy. ¿Qué es lo que no debes hacer en una entrevista de trabajo? Esto es algo que he experimentado ni siquiera en decenas de veces. Algunos de estos temas lo he visto en cientos de ocasiones y les recomiendo encarecidamente que no practiquen la mayoría de todo lo que están viendo en este momento. Nueve puntos que son cruciales para no fracasar en una entrevista. Primero, representar un papel que no eres tú. Intentar mostrar una personalidad que no es mía. Esto es algo que yo veo particularmente en posiciones gerenciales. Hay personas que creen que por mostrarse más rudos, por ser de repente condescendientes, por ser personas soberbias y autoritarias, vamos a interpretar que son personas que tienen facultades de liderazgo. Y esto ciertamente no es así. Sean espontáneos. ¿Ok? Siguiente punto muy claro y muy importante, no mientas. No mientas en cuanto a que sabes hacer algo que no sabes hacer. No mientas en cuanto a una experiencia laboral que tal vez no tuviste o que no terminó tal y como estás transmitiendo. No mientas en cuanto a preguntas específicas. A mí me pasa en lo siguiente. Hay una pregunta poco convencional que casi todos los entrevistadores hacemos. ¿Podrías decirme tres áreas de oportunidad, tres debilidades que al día de hoy todavía tengas como colaborador? Somos seres humanos, chicos. Todos tenemos áreas de oportunidad. Podemos seguir creciendo. Cuando una persona te dice, yo no tengo áreas de oportunidad, transmite una soberbia impresionante. Y eso no necesariamente te ayuda. Por el contrario, estás delimitando que tienes un problema para reconocer tus propios errores y tus áreas de oportunidad. El problema es cuando la respuesta es siempre exactamente la misma. Soy demasiado perfeccionista. Chicos, no subestimen la inteligencia del entrevistador. Ser perfeccionista no es un área de oportunidad. Y si de repente tienen la disposición a mentir en este tipo de elementos, evidentemente no es algo que les va a ayudar. No adopten una posición aduladora o seductora. Es decir, intentar caerle bien a través de comentarios inapropiados a nuestro entrevistador. Y la posición seductora también es algo increíblemente frecuente. Nos pasa cotidianamente a aquellos que estamos de este lado del escritorio. El que una persona intente tener una posición de repente, pues bueno, demasiado agradable o de repente tener algún comentario inapropiado, sonreírte de cierta forma, etcétera. Alguna vez yo estuve en una entrevista, era una posición de recepcionista, lo recuerdo perfectamente, en la cual la chica que estaba entrevistando, apenas se sentó en el cubículo en el cual íbamos a sostener la entrevista, se desabrotó un botón de la blusa, literalmente. Y evidentemente fue una situación bastante comprometedora. Como entrevistador y profesional, tú no puedes permitirte ser parte de esta dinámica. Es algo muy tajante, chicos. En cuyo caso, no adopten este tipo de posturas. No les van a beneficiar, por el contrario. Pueden ser perjudiciales para ustedes. Tomar la entrevista con poco profesionalismo. Debemos recordar el contexto y la importancia que tiene el ejercicio que estamos realizando. Siempre debemos tener un mood lo más profesional posible. No contar con el tiempo suficiente para enfrentar la evaluación. Este también es un error clásico. Al terminar una entrevista o al prolongarse una entrevista, yo estoy acelerado porque tengo un compromiso justo después. O bien, de repente, cuando termino la entrevista, se me solicita que realice una prueba técnica que se va a demorar 30 o 60 minutos más. Si yo tengo que salir a otro compromiso inmediatamente, esto les puede afectar. No respondas a preguntas que no te han hecho. Este es otro punto muy importante y muy frecuente. Yo te hago una pregunta y tú terminas respondiendo otra cosa. Porque estás nervioso porque no sabes cómo enfrentar el cuestionamiento. Limítate a aquello que te están cuestionando y procura ser muy puntual. ¿Ok? Siguiente punto, que está directamente asociado a lo que acabo de decirles, no divagues. ¿Ok? Hay personas que pueden pasar 20 minutos respondiendo a una pregunta muy simple. Eso únicamente porque piensan que están intentando venderse o que en efecto intentan agradarte. Esto en vez de aportarte, va a restarte puntos significativamente. Si comienzas a divagar y hablar de otras cosas, evitas que yo tenga la oportunidad de explorar elementos mucho más importantes asociados a tu talento. No seas obsesivo con el proceso. La toma de decisiones lleva tiempo. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos a un buen candidato que una vez terminó la entrevista nos llama al día siguiente para poder saber qué pasó, nos llama dos días después y así sucesivamente, de una manera bastante, bastante impositiva y obsesiva, evidentemente no deja una buena sensación. Sean pacientes, chicos. Hay procesos de evaluación que pueden prolongarse por más de un mes, en cuyo caso la toma de decisiones no siempre va a ser inmediata. Es completamente válido que ustedes le den un seguimiento, que estén al tanto de qué ha pasado con la posición para la cual están compitiendo. Sin embargo, den un tiempo importante, un tiempo significativo y sensato para que evidentemente esta conducta no pueda ser interpretada negativamente hacia ustedes. No pidas consideraciones antes de ser contratado. Este también es un clásico. Yo todavía ni siquiera estoy siendo contratado y ya estoy pidiendo vacaciones. Un aumento salarial en un cierto lapso de tiempo posterior. Insumos adicionales, permisos para salir temprano. Chicos, esto no les ayuda en lo más mínimo. Evidentemente el querer tener un cierto preferitismo no va a coadyuvar a que nosotros seamos una persona seleccionada. ¿Por qué no nos quedamos en el puesto? Concedimos con decenas de personas por una única posición. Es un hecho que es muy complicado que nosotros podamos tener algún tiempo, algún tipo de preferencia o que sobresalgamos únicamente por competir inicialmente. No, debemos transmitir el conocimiento que tengamos y también las facultades para ocupar el puesto y después de eso ya vamos a ir obteniendo mayores probabilidades de ocupar esta posición. No siempre dominamos todas las tareas exigidas por la organización, en cuyo caso, si nosotros fallamos en algún momento para poder tener un satisfactorio dominio de la posición que estamos intentando ocupar, evidentemente es probable que no podamos ocupar el puesto. No supimos transmitir lo que sabemos hacer o incluso en algunos casos el entrevistador no tuvo la habilidad para poder identificar mis facultades. En cualquiera de estos dos elementos puede jugar en nuestra contra y justamente por eso estamos en este espacio, intentando adquirir nuevos conocimientos que nos permitan ejecutar satisfactoriamente nuestra posición dentro de la entrevista. No contamos con las características temperamentales o de personalidad que exige el puesto. Tal vez soy bueno haciendo lo que hago, pero no hago match con la cultura organizacional, en cuyo caso es probable que esto no juegue a mi favor. Y por último, la posición no fue cubierta. Alguno de ustedes se ha enterado alguna vez que una de esas posiciones por las cuales yo estaba compitiendo simple y llanamente no se cubrió. No se cubrió básicamente porque la organización tuvo un cambio estratégico estratégico o porque trabajando en una consultoría, el cliente para el cual yo estaba reclutando, eliminó la posición dentro de sus procesos. Eso también llega a suceder. ¿Por qué les menciono esto? Para tener un satisfactorio manejo de la frustración. Uno de los principales criterios de rechazo es la alta rotación. Cuando encontramos a un colaborador que ha pertenecido tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses en una organización distinta, evidentemente esto implica que la persona tiene un problema manifiesto para poder ocupar de manera consistente un puesto dentro de nuestra organización. Y evidentemente ahí tenemos un problema significativo. Chicos, es completamente válido que ustedes hayan tenido una, dos experiencias laborales no favorables dentro de su entorno laboral. Sin embargo, si esto se suscita en 10, 20, 15 ocasiones, evidentemente ahí tenemos un problema. Hay personas, créanme, especialistas en materia de atracción y selección de talento, que podemos ver un currículum vitae con muchísima rotación e instantáneamente esa persona ya tiene un elemento en contra que difícilmente va a poder sobreponer. En ese sentido, la recomendación que yo les extiendo es, procuremos darle mucha seriedad a nuestra permanencia, dado que eventualmente, si yo tengo una alta rotación, es un factor que va a jugar en mi contra de manera significativa. Siguiente punto, el manejo de la frustración. Voy a hacer una pequeña pausa, chicos. Estoy viendo en este momento una serie de preguntas. No se preocupen, voy a abordarlas cuando terminemos nuestra sesión para que tengamos justamente un seguimiento satisfactorio de nuestro temario y eventualmente ya voy a entrar directamente a responder estas preguntas, chicos. Les voy a pedir un poco de paciencia. Vamos al tema del manejo de la frustración. Haber participado en múltiples procesos de selección de talento y no ser contratado implica enfrentarnos a altos niveles de frustración. Esta frustración puede llevarnos a experimentar emociones negativas que consciente o inconscientemente pueden orillarnos a presentar conductas de autosabotaje, exigir una pronta respuesta al ejecutivo, mostrar un lenguaje agresivo o asumir que no vamos a tener éxito en el proceso, asumiendo una posición derrotista. Chicos, cuando nosotros estamos en un proceso de atracción y selección de talento y de repente yo identifico que alguien está postulando una vacante para la cual claramente yo soy el candidato idóneo, me postulo y no me llaman, evidentemente yo experimento frustración porque yo sé que podría ocupar esa posición y ni siquiera se me está dando la oportunidad de competir. Si yo me postulo a una vacante y soy llamado para una primera entrevista y después de esa primera entrevista ya no existe un seguimiento porque ese especialista en atracción y selección de talento no tuvo la cortesía de hacer una llamada telefónica, evidentemente eso me genera frustración. Peor aún, supongamos que después de estos dos escenarios yo tengo otro en el cual voy a un proceso de atracción y selección de talento, voy a una primera entrevista y siento que todo marchó fenomenal. Voy a una segunda entrevista y me doy cuenta de que en efecto en la misma también me fue bastante bien. Llego a una última y tercera entrevista y en este proceso yo ya no estoy tan convencido de que me fue del todo bien y después de un proceso que se prolongó probablemente a lo largo de más de una semana, les recibo la llamada telefónica para enterarme de que yo no fui el candidato seleccionado. Evidentemente chicos, esto genera frustración, enojo y cuando estamos enojados evidentemente nuestra conducta puede verse alterada. Mi recomendación es debemos enfocarnos y mentalizarnos al hecho de que al momento en el cual estamos participando en un proceso de atracción y selección de talento no debo dar por seguro que yo voy a ocupar la posición, ¿vale? Únicamente estoy compitiendo y ojalá tenga la oportunidad de ser parte de esta organización. Sin embargo, no puedo mentalizarme y creer que yo ya soy parte del equipo de trabajo porque eso eventualmente puede jugar en mi contra. Para que te enfrentes a un proceso insatisfactorio debes sobreponerte rápidamente, asumir que debes seguir intentándolo y que eventualmente tendrás la oportunidad que estás esperando con la mayor madurez, enfoque y perseverancia posibles. A esto chicos se le llama resiliencia. En psicología la resiliencia es básicamente nuestra capacidad para sobreponernos a situaciones adversas. En ese sentido, no únicamente el candidato, sino el mismo trabajador en un contorno tan difícil, en un entorno tan insatisfactorio como en el que estamos trabajando actualmente en una contingencia que se ha prolongado a lo largo de meses, la resiliencia es un factor clave para tener éxito en nuestras actividades profesionales en general. Y los procesos de atracción y selección de talento no son la excepción. Generalmente solemos guardar un cierto resentimiento hacia el analista o especialista de atracción y selección de talento por no habernos quedado en el puesto esperado. ¿A que sí? Ciertamente estoy bastante convencido de que muchos de ustedes han experimentado esto, cuando en realidad él no decide qué candidato será contratado, chicos. Su función es informar oportunamente al tomador de decisión, habitualmente un líder directo o un líder superior de la posición que están intentando cubrir. Y lo que tiene que hacer ese especialista en atracción y selección es básicamente transmitirle las facultades y el apego al perfil que tienen sus candidatos. Eso es todo. En ese sentido, no tengamos ese enojo, ese rencor hacia esta figura que habitualmente no tiene de ninguna manera la disposición de perjudicarles. Hay veces en las cuales no tienen las mejores prácticas. No los voy a disculpar en ese sentido. Sin embargo, deben saber que esta persona, esta figura, no es su enemigo, es su aliado. Es una persona que también quiere cubrir satisfactoriamente este puesto. La entrevista importante, justo tal y como les platicaba hace un momento, no es la primera. Dependiendo de cada organización, podría ser una tercera o incluso una cuarta, en la cual te vas a presentar ante ese tomador de decisión. Generalmente la última entrevista es la más importante y, curiosamente, el entrevistado suele cometer el error de hacer una excelente primera entrevista, una segunda entrevista más o menos buena y en la tercera entrevista ya están muy relajados. Esto es algo que he visto en muchas ocasiones. Es al revés, chicos. Debo tener una muy buena primera entrevista, en la segunda debo tener un excelente desempeño y me debo lucir perfectamente en la última, en la tercera o cuarta, porque ahí es en la que se determina qué persona se va a quedar. Sí. Investiga el giro de la empresa a la cual estás intentando acceder, sus productos o servicios, su misión, su visión e historia para identificar cuál es el papel que tú podrías representar dentro de la misma. Deja una excelente impresión y transmite interés a aquel candidato que se informa sobre aquello que podrías realizar al ocupar el puesto solicitado. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro de la entrevista y qué actitud y qué conductas tendría que representar al momento de presentarse a alguno de estos escenarios? Primer punto. Vas a ser evaluado desde el momento en el cual entras a la organización. Alguna vez me pasó que un candidato, a una vez terminada su entrevista, yo no tenía una buena sensación de él. Me parecía que tenía áreas de oportunidad significativas. No estaba completamente convencido. Y en algún punto a lo largo de ese día se acercó la recepcionista del lugar a decirme algo que nunca antes me había comentado. Oye, sé que no es normal que haga esto, pero este chico que entró a la entrevista tenía una actitud verdaderamente muy grosera. Eso fue más que suficiente para saber que no era el candidato que estaba buscando. ¿Ok? La evaluación comienza desde el mismo momento en el cual yo ingreso a la organización. ¿A qué hora? ¿Con qué actitud? ¿Con qué vestimenta? Todos estos elementos entran en juego. Enfócate en las cosas buenas, logros, aprendizajes, proyectos en los que estuviste involucrado, innovaciones, etcétera. No inviertas mucho tiempo señalando los errores que cometió la organización a la que perteneces. Chicos, esto es un clásico. Invierto demasiado tiempo a poder decirle a mi entrevistador cómo es que falló mi líder, qué es lo que hacía mal mi equipo de trabajo, el compañero con el que no me llevaba bien, la manera insatisfactoria en la cual yo terminé la relación laboral con una empresa en específico. No hagan eso. No estoy ahí, yo entrevistador, para intentar saber qué es lo que salió mal. Por el contrario, yo quiero saber qué es lo que tú hiciste bien. No es particularmente importante lo que hicieron bien o mal tus compañeros, tu líder, la organización, etcétera. Enfócate en aquello que pudiste desempeñar satisfactoriamente. ¿Qué aprendiste? ¿Qué logros conseguiste? ¿Qué objetivos pudiste concretar? ¿Vale? No enfoques y no inviertas mucho tiempo en lo que no salió bien. Ahora, una situación que se puede presentar en prácticamente cualquier proceso de atracción y selección de talento. Llevo 30 minutos o más esperando y no ha comenzado mi entrevista. ¿Qué hago? Tómen en cuenta lo siguiente. Es probable que el entrevistador tuviera un contratiempo. Esto es completamente real. Las entrevistas ocasionalmente pueden prolongarse más de lo esperado. O bien, alguien está cometiendo un error procedimental. Es decir, el entrevistador puede estar cometiendo el error de no tener la consideración de pasarte una entrevista puntualmente. Si llega un punto en el cual consideras pertinente preguntar el por qué de la demora, estás en todo tu derecho. Incluso, si debes retirarte, informa a la persona que te haya recibido que estuviste esperando un tiempo considerable y que no fuiste atendido o atendida. ¿Ok? Tomen en cuenta lo siguiente, chicos. Supongamos por un momento que yo, entrevistador, ejecutivo, especialista en atracción y selección de talento, tengo que recibir a una persona que lleva 15 minutos tarde. ¿Ok? Es válido. Tengo mi entrevista de 15 minutos. La entrevista se prolonga más de lo que estaba esperando porque hubo muchos temas que abordar y termino con un desfase de 30 minutos para mi siguiente entrevista. Si yo me acerco a ustedes y les pido una disculpa, insisto, es parte de nuestra operación. Sin embargo, si el entrevistador olvida que tú estás ahí porque está platicando con alguien más, cosa que también llega a suceder, ustedes están en todo su derecho de mostrar enfado. ¿Ok? Sean profesionales. Recuerden el entorno en el que están. Pero si deben retirarse después de un cierto tiempo, es completamente comprensible y válido. Siguiente punto. Ahora, yo llevo 20 minutos de retraso y me interesa mucho el trabajo. ¿Qué debo hacer? No estamos exentos a que de repente surja alguna situación, un imprevisto que impida que yo pueda llegar puntualmente a mi entrevista. En cuyo caso, mi recomendación es la siguiente. Informa a la persona con la cual tendrás la entrevista sobre el retraso antes de la hora pactada para este encuentro. Mantén informada a esta persona sobre tu avance y una vez llegues, externa una disculpa y explica los motivos por los cuales llegaste tarde. Recomendación. No mientas. ¿Ok? Nuevamente, no pongas pretextos a él porque no pudiste llegar tarde o inventes una historia que seguramente el Ejecutivo de Atracción y Selección de Talento ha escuchado 50 veces a lo largo únicamente del último mes. Créanme, esto pasa. En ese sentido, insisto, nosotros debemos ser transparentes. Algo no está saliendo bien, pero voy en camino. Si ustedes transmiten ese compromiso, de cualquier manera es muy probable que se les brinde la oportunidad de asistir a esa reunión o incluso de reagendar la entrevista. Siguiente punto. ¿Mi entrevistador se muestra indiferente, grosero o simplemente no presta atención a mis respuestas? ¿Qué debo hacer? Esto también pasa. Mantén una buena actitud, prestancia, cordialidad y profesionalismo. Sin lugar a dudas, estás ante un mal entrevistador. Eso es un hecho, pero eso no te faculta errar en el proceso. ¿Ok? Esta persona puede ocupar un rol completamente negativo, pedante, en algunos casos incluso grosero. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Soy un profesional y voy a responder de la manera más asertiva posible. Si alguien más va a cometer un error en esa entrevista, yo voy a seguir intentando mostrar lo mejor de mí mismo. Como les comentaba anteriormente, hay buenos entrevistadores y malos entrevistadores. Hay entrevistadores que han tenido un día genial y entrevistadores que han tenido un mal día y que permiten que su estado de ánimo impacte en su operación. Después de la entrevista y una explicación más profunda del puesto en el cual estoy participando, llegué a la conclusión de que no es lo que estoy buscando. ¿Qué debo hacer? Esto es completamente válido también. Mi recomendación es que sean francos. Transmítanlo al entrevistador para saber que no van a perder tiempo ambas partes. ¿Ok? No estoy interesado realmente. Muchas gracias. Y así ese especialista en la materia no confía en que tú estés compitiendo por la posición y eso va a evitar entonces que pueda perder tiempo creyendo que tú vas a ocupar en algún momento un rol importante en esa terna que va a presentarle a sus líderes directos. Tengo dudas importantes sobre el puesto que espero ocupar. ¿Cuándo debo externarlas? Espera que termine la entrevista y antes de retirarte, coméntale a tu entrevistador qué te gustaría externar estas inquietudes. Pero solo en generalidades, ¿vale? No vayan a intentar hacer un interrogatorio completo de cuándo se fundó la empresa, por qué salió la persona anteriormente, es decir, la persona que estoy intentando ocupar el puesto en este instante, cuáles son sus políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a preguntar cosas estructurales del puesto que puedan dejarme como tal completamente en claro qué es lo que yo voy a hacer dentro de la organización. No realices preguntas inoportunas o que transmitan inseguridad. Oye, ¿cómo me fue? Si no me quedo, de cualquier manera me podrías llamar. Estas preguntas no van a aportarte. Confía en mí. El entrevistador me acaba de hacer una pregunta que considero inoportuna. ¿Qué debo hacer? No estás obligado a responder a todas las preguntas. Si consideras que se encuentra fuera de lugar, puedes hacérselo saber al entrevistador. Utiliza este criterio únicamente cuando estés seguro de que es una pregunta poco profesional. El entrevistador puede realizar preguntas desconcertantes con un propósito ambiguo que tú no vas a comprender. Si la misma no te genera incomodidad, mi recomendación es que la respondas, ¿ok? Sin embargo, hay algún punto en el cual las preguntas no necesariamente van a ser profesionales. Les voy a narrar muy rápidamente un ejemplo. Cuando estaba ingresando a una de mis primeras experiencias profesionales, entré a una entrevista que no iba a llevar yo, iba a llevar uno de mis nuevos compañeros. Entra un chico, como tal, dentro de la entrevista, se comienza a dar un interrogatorio completamente convencional, normal, habitual, y de repente me doy cuenta de que el entrevistador comenzaba a tener una actitud en efecto seductora con el entrevistado, lo cual me llamó fuertemente la atención. Esto llegó a su clímax cuando de repente el entrevistador le preguntó, supongamos que yo te invito a salir, ¿qué dirías? Evidentemente es una pregunta fuera de lugar y no transmite talento. Ni siquiera está orientada a tus actitudes. Es una insinuación muy cínica. Lo que me fascinó fue la respuesta del entrevistado. Le dijo, te diría que no, porque no es el contexto. Algo así es lo que yo esperaría de ustedes, chicos. Si se encuentran con una práctica poco recomendable y profesional, que ustedes puedan mostrar nuevamente esa postula profesional que se espera de un buen candidato. ¿Qué hago si no me llaman para dar seguimiento o no me han llegado las pruebas que me iban a mandar? Sé paciente y considera un tiempo oportuno para comunicarte con la organización. Es un hecho que los procesos de selección pueden demorar significativamente, en cuyo caso no debes intentar apresurar la toma de decisiones, ya que no puedes hacerlo. Si el reclutador olvidó mandarte algún formato o una liga para realizar una evaluación, deja pasar 24 horas antes de recordarle que debe hacerte llegar ese material. Incluso yo les diría que no esperen 24 horas. Al día siguiente, a primera hora, ponernos en contacto para poder saber si en efecto van a mandarme ese material que yo tengo que realizar. ¿Qué pasa si yo estoy en una videoemprevista? Algo que evidentemente está muy en boga hoy en día, entendiendo la contingencia que estamos enfrentando. Garantiza que cuentas con las condiciones para que el ejercicio se lleve a cabo satisfactoriamente. Identificar que el software necesario está perfectamente instalado y que no requiere una actualización. ¿Ok? Llames a Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google, hay una plataforma Google Messenger, si no mal recuerdo, se llama. Cualquiera que sea la plataforma debe estar perfectamente instalada. Pregunta ¿cuál va a ser? Conexión a Internet. Una buena conexión y tener privacidad que evite que de repente alguna persona pueda interferir en el satisfactorio desarrollo de la entrevista. Elimina distractores externos que puedan llegar a afectar como tal esta dinámica entre otros elementos. Tip. Es altamente probable que algo salga mal en una videoentrevista porque hay muchos factores interactuando simultáneamente. No tenemos un entorno completamente controlado como se suscita en una oficina. En cuyo caso establece estrategias que te permitan darle la mayor fluidez y continuidad posible a tu evaluación. Como por ejemplo ¿qué? Tener un celular. Cuando yo tengo una videoentrevista y de repente estamos experimentando algunos problemas de comunicación, me pongo en contacto, llamo a mi entrevistador y le digo puedes mantener la videoentrevista por este software que tenemos en este momento utilizando y también podemos utilizar la llamada telefónica para que puedas escucharme perfectamente mientras ves cuáles son mis respuestas ante la entrevista. ¿Ok? Chicos, la conclusión de todo lo que vimos a lo largo de estos 60 minutos. Una entrevista profesional espera descubrir quién eres, cuál es tu talento y qué puedes aportar a una organización. Para cumplir con este cometido debes mostrar una imagen realista de ti mismo en la cual puedas enfatizar tu potencial como colaborador, así como las virtudes actitudinales que has desarrollado hasta este momento. Si aprendiste a lo largo de este breve espacio a identificar la forma y el fondo de aquello que debes transmitir, entonces tendrás una mayor probabilidad de diferenciarte de otros candidatos, teniendo una mayor conciencia del proceso de evaluación al cual vas a enfrentarte. Chicos, desde este punto, desde este momento, sin saber cómo se llama cada uno de ustedes, créame, les deseo mucha suerte. Termino con una pequeña reflexión. El genio se compone del 2% de talento y el 98% de perseverancia.